Salgo temprano, respiro fósiles Miro el cielo y veo reptiles que danzan Abro la puerta y entra un fantasma Cambio la ruta y todo es igual ¿Qué vas a hacer? Para cambiar tu vida ¿Qué vas a hacer? Para cambiar tu vida Miro a los niños Hacen apuesas, ven con barro Con tierna paciencia Los ogros nos miran, muestran sus garras Nos tientan con cruces de falso valor ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Para cambiar tu vida ¿Qué vas a hacer? Para cambiar tu vida ¿Qué vas a hacer? 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 Para cambiar tu vida La hoja, la hoja La hoja a la boda La ibanca La coja La luna Que quiere robar, que quiere robar, que quiere robar Y que quiere robar, y que debe rogar Que quiere robar, que quiere robar El huinga cobarde, que quiere robar Que quiere robar, que quiere robar El huinga cobarde, que quiere robar Que quiere robar, que quiere robar El winga cobarde que quiere robar, que quiere robar Y que quiere robar, que el winga cobarde, que quiere robar Que quiere robar, que quiere robar, que el winga cobarde, que quiera Salto, guardo, entro y caigo, despierta, el miedo a tu estrés Tierra eterna que cobra venganza, del winga cobarde que quiere robar Del winga cobarde que quiere robar, del winga cobarde que quiere robar Salto, guardo, entro y caigo, despierta, el miedo a tu estrés Tierra eterna que cobra venganza, del winga cobarde que quiere robar Del winga cobarde que quiere robar, del winga cobarde que quiere robar Salto, guardo, entro y caigo, despierta, el miedo a tu estrés